qué tal solders cómo andamos espero que se la están pasando muy bien hoy vengo a traer si chicos una reunión de la nueva sniper que acaban de agregar lucas y es el es el eje como verga se pronuncia como verga se dice el sslr4 el sniper que acaba de agregar lucas quisiera traer una una review del de concierto de la fab pero pero por alguna extraña razón alguna extraña zona es que no la tengo comprado y pues no vamos a una partida vamos al evento de sniper que también el evento más querido por todos los jugadores de blood force si vamos al evento de sniper y nos vemos allá papu chicos no me dejan ingresar a mi cuenta malditos lucas se pone que no me deja maldito lucas se pone pendejo todavía que le de comer se pone pendejo de que no me deja ingresar a mi cuenta lucas que verga te pasa déjame ingresar a mi pinche cuenta güey es que si tengo internet pinche lucas te pones bien mamon güey a la verga voy a hacerle la pinche radio en modo práctica chicos no me dejo de entregar no sé si los servidores de este mantenimiento el plan es que lucas se excitó por recibir 200 putos pesos no lo sé pero bueno vamos a hacer la pinche review vamos con la review este sniper mira voy a calificar mira en la forma en la que voy a calificar este sniper va a ser en diseño precisión daño alcance o rango y lo que sería y en cadencia ok comencemos en lo que sería en diseño tiene un diseño bastante bonito no se lo voy a negar es un diseño que dices es que a simple vista es un diseño demasiado bonito no me lo van a negar tiene un diseño aceptable y si lo pones con un camo se ve fenomenal este sniper se ve fenomenal ok aquí el punto más importante precisión tiene una buena precisión en diseño le doy un 9 no es el mejor pero tampoco es el peor así vamos con lo que sería la precisión la precisión es es brutal una presencia increíble que te quedas o te quedas boquiabierto en precisión yo le daría también lo que sería un 9 la verdad es casi la misma precisión de hecho creo que es la misma precisión que la sniper m 40 a 5 y pues si en precisión le doy un 9 lo que sería en distancias disculpen eso lo que sería en distancias en distancias si chicos y tiene una distancia uff tiene buena distancia es que mira si tiene una excelente distancia una buenísima distancia y pues la verdad no me quejo la verdad lo que sí y en distancia en distancia le daría una calificación de 9 igual diseño precisión y alcance o rango 9 vamos con lo más importante el daño ay 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 esta fucking sniper tiene un daño pues se puede decir un daño que hace poco daño o como como a ver dex explícate hijo de tu puta madre si tiene un daño que hace poco daño este a distancias largas en las cuales puedes matar con la m4 m 40 perdón m 40 este las tienes que matar de dos disparos lo cual este cosa llama es algo como que fastidioso porque si te vas a las estadísticas del sniper y compara las estadísticas de la m 40 a 5 y con esta nueva sniper que me cuesta su pinche nombre pronunciado pero me vale madres verán que son las mismas estadísticas el daño es absolutamente lo mismo pero ahí hay ciertas distancias en las cuales necesitas disparar dos veces al enemigo para que se muera el cabrón y es que es así tiene un daño pésimo y tienes que matar este a tu enemigo de dos balas a una a una distancia apenas lejana lo cual es una desventaja para este sniper si tiene muy muy buen diseño muy bien alcance pero lo que serían daño le hace falta y aquí haciendo un paréntesis lucas si vas a poner algo en las estadísticas por favor que sean cierto ya que la s ya que la c slr 4 tiene el mismo puto daño que la m 40 a 5 no es posible que entregan el mismo daño y la otra sniper haga más daño que está teniendo la misma estadística y según dice que tiene el mismo daño cuando no apenas si distancias lejas necesiten matar de dos disparos es algo fastidioso porque me de esta distancia puedes matar de esta distancia bueno pero a un distancia son un poco más lejanas si necesitas dispararle dos veces y es algo molestoso la verdad bueno para mí por ejemplo ahí no lo mato pero y con la con la m 40 a 5 lo mato de un balazo o sea tiene mucho menos daño esta y eso es un punto negativo que no me gusta ok vamos con la cadencia bueno si siempre me adelanto nunca desde la calificación bueno en calificación de daño yo le daría un 7 a la bala no un 8 porque no tiene un daño considerable le daría un apenas un 7.5 pero le doy un 7 bueno un 7.5 ya que bueno en cadencia pues es en cadencia tiene una portería de cadencia es una es una sniper que revienta bastante la verdad en conclusión este es buenísima para distancias medias no largas medias y pues prácticamente las estadísticas son las mismas que leen que la otra es la m 40 a 5 son prácticamente las mismas pero con la diferencia que tiene un diseño diferentes es otra puta sniper pero tiene un daño notorio dirás oye pues tienen el mismo daño si las estadísticas pero una vez lo pones en juego no tienen el mismo daño en conclusión vale la pena comprar la sslr 4 si prefieres jugar a distancias medias haciendo quiz code te la recomiendo si te la recomiendo la verdad es una buena sslr 4 que tiene un bonito diseño y cualquier camuflaje le queda espectacular la verdad pero si eres tú de los que se acercan mucho a los a los enemigos o te gusta a jugar a distancias medias y más cerca del enemigo para hacerle quiz code te la te la recomiendo seguro matas este cabrón de un puto balazo pero si eres de los que prefieres estar a un metro a 50 metros de distancia para matarlo no te recomiendo para nada este sniper si la estás pensando si estás pensando de hacer de 200 puntos pesos para comprarse en este sniper lo siento señorito pero mejor cómprate créditos compra la puta m200 y quédate con este sniper o de plano cómprate la vector pero este sniper no sería una brutalidad si tuviera un poco más de daño este o un daño más cercano a la m4 a la m40 o sobrepasándolo pero es una basura si como te lo vuelvo a repetir si te gusta acercarte mucho a los enemigos si te gusta jugar de cerca te la recomiendo pero si eres de los que prefieres estar a 50 mil kilómetros de distancia para matar a tu enemigo no te recomiendo nada te recomiendo la m200 m200 me cago si la m200 la m45 pero este sniper no te recomiendo para nada no vale la pena gastar mil de oro 200 pesos para comprarte este sniper no te la recomiendo nada para nada la verdad en conclusión es buena arma es buena arma a distancias medias y a distancias cortas distancias largas es carece para disparos a distancias largas y pues en conclusión la calificación final de este sniper yo le daría un 7.2 la verdad por su daño y que no mata de un puto balazo ni distancias apenas y larga bueno espero que te haya gustado la review de este de esta hermosa y grandioso sniper espero que lo hayas pasado bien espero que te haya servido este vídeo y como siempre nos vemos y en otro vídeo vamos a la verga wey